Hace una semana se abrió la cripta de San Simeón. Tú eres la única persona que entiende lo que hay en esa iglesia. Es nueve veces más grande por debajo que por arriba. Es como un iceberg. Ese lugar nos hizo daño, le hace daño a la gente. Si hay que ver para creer, haremos que la gente vea. Este lugar está desterrado por Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Sea lo que sea, no lo habéis encontrado. Os ha encontrado a vosotros. Mi hermano Miguel tiene un don. Puede estar en dos sitios a la vez. Qué mala madriguera, Rocco. Qué mala madriguera. Lo que he guardado ese sello no es una tumba. Es una madriguera. No. 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 No.